Un año y medio después de su repentino fallecimiento, las causas de la muerte de Michael Jackson siguen siendo toda una incógnita. Cuando parecía que la causa había sido culpa de una sobredosis de Propofol administrada por su médico, Conrad Murray, los abogados del médico podrían alegar que fue el rey del pop quien se quitó la vida con una dosis mortal de este fármaco. Los abogados del doctor personal de Michael Jackson, acusado por homicidio involuntario del artista, se defenderá de la acusación ante una audiencia que tendrá lugar esta semana que viene. Jackson sufrió un paro cardíaco y murió el 25 de junio de 2009 a los 50 años de edad. Desde entonces, la policía ha estado analizando su muerte en una investigación enfocada en el uso de medicamentos recetados y el rol de los médicos que trataron al artista, un misterio que aún no se ha resuelto. Gracias. 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 Gracias.